Vamos a conocer a alguien muy especial. No te metas. ¿A quién? Ah, pensé que era no te metas yo. Sí, a usted. ¿Está bien? No me quiero meter, estamos analizando, qué sé yo, no sé. No, 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 somos imparciales. Ya habrá cualquiera, viene acá, viste, pa... Maru, está en tus manos. Recibimos... Vos decidís quién va a entrar. Recibimos a Giselle. ¿Quién es Giselle? La actual novia de Andrés. Ah, ok, bueno, bueno, bueno. Está muy enamorada, pobre. Hace pocos meses que arrancó la relación. Hola, Giselle. Y su sueño, y atención, formar una familia con Andrés. Hay que avisar, bueno. Bueno, hay que ver qué es lo que pasa. ¿Tienen como un look así de rubia? ¿Te gustan rubias? Sí, te gustan rubias y me cuentas. ¿Tienen como un look de la mamá rubia? Digo, le gusta así, hay un estilo, ¿no? A ver. Sí. ¿Por qué te reís? Perdón, ¿lo nervios? ¿Qué te pasa, corazón? No, por la situación. La situación. Ay, vos venís enamorada. Venís así como, ay, chico, qué lindo. Es fantástico el amor, ¿no? Cómo estupidizan en algún sentido. Uno que está enamorado está como en una nube de colores. ¿Hace cuánto están juntos? Ocho meses. Ocho meses. ¿Y cómo es ella? Bien, estamos súper bien. Papá, sí. ¿Cómo es él? Es un amor. Es un amor. Estoy muy enamorada. ¿Estás muy enamorada? Sí. ¿Vos sabés que es papá? No, no sabía. Recién ahora me estoy enterando. Y vos sabés que es papá y hace cuatro años, ahí está su exmujer. Te la presento y digo, usted no tiene por qué pelear sin nada, se llama Dayana. Dayana en una parte reclama esto, como que él pasa la plata del hijo, pero no está presente, ¿no, Dayana? No le da amor. No le da amor. Sí, pero... ¿Cómo te cae esto? ¿Cómo te cae? No, mal. ¿No te gusta? No. No, era un tema de conversación tampoco ese. O sea, ¿él te aclaró en algún momento que no quiere ser padre? ¿Te lo dijo a vos? O sea, que no busca ser padre todavía. No. ¿No lo charlaron? No, salió el tema hace ocho meses que no conocemos. O sea, me estoy metiendo... No salió el tema, es un genio. No, no, porque quería planificar una familia conmigo, entonces... Perdón, perdón. ¿Qué edad tenés vos? 28. 28 años. La edad perfecta. ¿Y vos también querés ser mamá? Sí, por supuesto. ¿Te gustaría ser mamá? Sí, me encantaría. ¿Te imaginás mamá? Sí. ¿Y ya tus amigas son madres, viste? Porque ya empieza el entorno, viste, como que... Sí. Hasta tus propios amigos como que te apuran, viste. Y vos para cuando... ¿Cuándo vas a jugar, Jorge? Con entorno tú. ¿Viste? Convizan todo. Empuja. Porque a veces no es así, ¿me entendés? Sí, la mayoría son ya madres. Entonces, para... Igual los tiempos cambian. Vamos a un paso anterior. No, yo ya lo sé, obviamente. Pero vamos a un paso anterior. Sí. ¿Por qué nunca le blanqueaste que sos papá? Te estoy metiendo en un quilombo, ¿no? Un tema irrelevante. Es irrelevante. O sea, como falta tiempo. O sea, vos no sos papá. A ver, soy papá biológicamente, me va a bocaro, pero... Pero yo no voy a ver. Disculpame, no es por la irrelevante. Si yo voy por la vida, no sé, te digo en un laburo, hijos, vos ponés que no. No, sí, tengo que poner que sí. Ponés que sí. No miente. Encima no miente, claro. No miento, yo no miento. No miente. No miente. No es que andás ocultándolo, pero a ella no le dijiste nada. Porque nunca salió el tema. Porque nunca era que estaba oculto al nene, claro. Tengo que ir a ver al nene, ¿no? Claro. Pero vos no lo conocés al hijo de él. No, no, porque él es muy reservado. Creo que si vi a la madre dos veces fue mucho. ¿Qué es lo que te gusta de él? ¿Que es un poco así, reservado, que sea un poco misterioso? Sí, medio oculto. Pero demasiado, diría yo. A veces es como que se zarpa. Sí, ¿por qué? Me imagino que lo charlas con tus amigas diciendo... Che, es como que no me dice lo que... Pero yo interpreto que está... Andá interpretando vos, ¿no? Sí, sí. Él es un poco así que tenés que ir interpretándolo por la vida hasta que te da un sacudón que te da vuelta, ¿no? Como... Es raro. No, yo lo conocí buen hombre, pero no sé qué le pasó. Lo conociste buen pibe y después frikío, digamos. Sí. Estábamos... A ver. ¿Cómo? Con Dayana estábamos bien hasta que fue el tema del embarazo. Ahí cambió todo. Ahí se vino todo para atrás. Sí, ahí se vino todo. Ahí, chau. Sí, sí, sí. A ver. ¿Querés? O sea, el momento, perdón, llegó y lo metí sin querer queriendo. Porque tarde o temprano se lo ibas a tener que charlar. Es inevitable. ¿Qué sentís que te diría que no querés ser papá? Hablemos de esto, a ver. ¿Vos no querés ser padre? No, no. Claramente no quiero ser padre. Y como dijo Laura, ¿sí ya está embarazada? ¿O sí ya queda embarazada el día de mañana? El día que me planteé que quiera tener un hijo, igual ahora se está enterando que no. No quiero ser padre. ¿Ya te podés enterar? Es que yo te voy a dar. Uy, es un baldazo. Es un baldazo. Es un baldazo de agua fría. No, no, no. ¿Querés un vasito con agua? ¿Querés un vaso con agua? ¡Tiene water! No te cae bien esto, no te cae. No. No sé si es un water, ¿eh? Estás como rara igual, estás como... No sé si sos así o no, pero... Estás como rara, como que no te cayó bien esto, ¿no? No, porque no sé si es momento de... ¿Vos creés que lo podés cambiar esto? Sí, va, yo creía que sí. Ay, ¿viste? Es tremendo. Uno piensa que puede cambiar a otra persona. Vos hacías esto, ¿no? ¿No te voy a dar reflejada en ella? No caigas. ¿No caigas? No caigas porque va a pasar esto, digamos. A ver. Yo tengo algo que decir, pero no sé si es momento. Pará, no, pará, pará. ¿Vos tenés algo que decir, pero no sabés si es momento? Sí, capaz que no hay el contexto. Sáquenme del programa con eso un segundo. Y ciérrenme el micrófono. ¡Celá, Che! A ver. ¡Cierre el micrófono! ¡Artengo, Nicolés! ¡Pero ponés! ¡Onuera, por favor! ¡Ya! ¡Pero ponés! ¡Pero ponés que estén los cristianos! 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 Voy a ver qué quiere decir... ¿Cómo hablamos? ¿Hablamos con Andrés? Sí. ¿Sí, de verdad? Va a haber que contenerlo bastante, me parece. Aflojás en algún momento, lo cual sería normal absolutamente, y amando a esta chica, ella logra lo que la otra chica no logró, por lo que sea, y tenés un hijo, inmediatamente tenés que ir a buscar a tu pequeño niño. Mirá, si vos no le pones fe, querida, y tenés esa actitud con la que hasta ahora... No va a cambiar. ...pero no te dio resultado. Tu actitud soberbia... No va a cambiar. Flaca, apagate un minuto. Pero vos sos una necia, querida. Es un hielo. ¿Y vos qué sos? Cuatro años putada. ¿Pero vos te creés que sos dulce? Vos no sos un bombón. Pero yo no quiero cambiar. Vos no sos ningún bombón, querida. ¿Está mal si me pregunto si yo quiero a mis hijas por obligación? Sí, está mal. ¿Por cultura? Sí, está mal y más en la calle. ¿Está mal que me lo replanteen en este momento? Pero por supuesto que está mal. ¿No es su nuevo paradigma, él, señor? No, no, no es su nuevo paradigma. Las familias. ¿Son por obligación o son porque realmente queremos familias? Él es un cobarde que tiene nudos. Él es más feliz que yo. La sociedad cambió. ¿Quién es que se hace más feliz que yo? ¿Qué va a ser más feliz? Porque tiene su tiempo, a sus ganas. Es así. Tengo tiempo de ir a jugar al fútbol. Laura, vos qué pensás de esto. Obviamente que estás totalmente equivocado. ¡Equivocado! ¡Equivocado! Es la primera vez que me voy así de programa un rato a charlar con alguien. Me pareció interesante porque ahora entiendo por qué entro así media pálida. Yo creo, según lo que charlamos, que hay que decirlo. Y está bien. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Quiere agua o algo? ¿Vos querés decirlo o sentís que estás forzando? ¿Querés decirlo en privado? ¿O creés que es el momento ideal? Si surgió, ya está, se lo decís. No, creo que ya. Mirá. Lo he todo dicho. Te van a contar algo. Y ojalá, ojalá, con todo lo que está pasando... ¿Saben qué pasa? O sea, me enteré yo. Yo me siento que soy cómplice ahora de un momento que no sé si querés que lo diga yo o lo tenés que decir vos. ¿Lo vas a decir vos? Sí, sí. Ok. Le voy a decir algo. La agarré de la mano. Está temblando esta chica. Está nerviosa porque es horrible tener que estar diciéndole algo que no te gusta o que te gusta a una persona. Miren cómo está. Ahí la ven. Ahí la ven. No es una chica que se la vea con 28 años, ¿sabés qué? Yo me acuerdo cuando tenía 28, hace tres días, igual hace poco, no era mucho, pero... Cerfeaba. Chicos, hace cuatro años. Yo me agarraba, no sé. ¿Cómo te quedas? La gente piensa que tengo 45. Tengo 32. No, no tenés 32. No mientas cuando tuermas. No mientas. Me cuervo, hijo. Tengo 32. No, no, no. Te la he bebido. Laura Ufa, por favor, decilo, porque la gente piensa que... No, no, no. Mirá, no, también. Mirá, no te quedas. No, no. Está fijándose el archivo. 1987, chicos. No, no, no. Es bueno las matemáticas. Bueno, no me creen. Yo soy el 84. Googleme, entonces. Bueno, volviendo a esta situación, es horrible a una edad tener que hacerse cargo de algo que vos ves que va a estar mal. Lo que ella va a contar es algo que le está retorciendo el estómago. ¿Me pueden bajar un poco las luces? Porque no está bueno. No, 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 no. No, 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 no. Paráme el foquito. Pará, pará. Un segundo, por favor, chicos. Les pido que se calmen porque no, no. No sé si es una buena noticia para vos. No sé cómo la vas a tomar. Vamos a ver qué tiene para contar. Ok. Giselle. Estoy embarazada. ¿Qué? Te estás jodiendo, ¿no? No, no, te estoy jodiendo. Te estás jodiendo, ¿no? Es una joda. Se pusieron todos de acuerdo para... No. ...agararse a conmigo. Vos me dijiste que te cuidabas. Tengo ocho meses. Yo aparte si no quiero tener hijos. Bueno, pero te vas a tener que hacer cargo. Te guste o no. No, pero pará. Pará, pará. Una cosa, digo... Voy a tener otro nieto. No, no, Beatriz. ¡Callate, mamá! No te metas. Tampoco es... No, yo no quiero ser padre. ¿Cree que te doy plata? O sea, estás basuriendo gente. Para ir dejando hijos por todos lados. No, no, pará. Claro. O sea, por qué no se hace una vasectomía. A ver, a ver, Laura. Ahí está, ahí está, Laura. A ver, ¿cómo, Laura? ¿Por qué no se hace...? ¿Por qué no es un tipo responsable? Ya que es un tipo tan cobarde. ¿Por qué no es un tipo responsable? Y se hace una buena vasectomía. Así no deja víctimas por el mundo. Primero no soy cobarde. Y segundo, ella dijo que se cuidaba. Entonces ella se cuida. ¡Eso es cobarde porque te... ¡Eso es campeón! ¡Eso es cobarde! Porque te hay miedo de amar. Sos cobarde. ¡Eso es cobarde! Igual yo me voy a hacer cargo. Yo ya dije, yo me voy a hacer cargo. Voy a tener que trabajar ahora si esta, voy a trabajar más. Me voy a tener que hacer cargo. Excelente madre. Yo estoy viendo los mensajes. Yo estoy viendo los mensajes. No se indignen, ¿eh? Yo estoy viendo los mensajes que están llegando a este hashtag. Papá ausente, CDP. Y sí, hay de todo. Y entiendo que haya de todo. Y está bien que haya de todo. Sí. Porque... Hay muchos que dicen, yo daría la vida por estar en el lugar de Andrés, de ser papá. Encima, claro. Y hay muchas mamás que también. Querrían ser madres, por más que no haya un hombre, solas, ¿viste? Pero querrían. Y es muy injusta la vida a veces. Obvio. De verdad que es muy injusta a veces la vida. Porque muchas y muchos se mueren por estar en esta situación tuya. Y vos estás en un lugar que entendemos tu sufrimiento, entendemos tu historia. Pero yo te voy a decir algo que para mí pesa muchísimo en la vida. Que es una palabra. Es una palabra que abarca muchas cosas. Vos vas en una ruta y deberías estar puesta en un cartel que abarca todo. Viste, cuando te dicen máxima 90, tiene que ver con esa palabra. Despacio, escuela, tiene que ver con esa palabra. Es un cartel que para mí marca la vida de que si todos fuésemos así, o todos ejerciéramos esa palabra, ese término, todo andaría perfecto. ¿Por qué? Porque yo respetaría mucho más a Laura. Laura a mí, yo a Carp, Carp a mí, a Silvia, a Silvia a mí, a más de todos. Es un cartel que es importante. Y para mí, si vos lo vieras alguna vez, te darías cuenta que si la vida con vos no fue así, vos deberías hacerlo. Es un poco lo que te decía Laura, Silvia, bueno, Carp también, quizás te banca, pero... Loco, no por lo que te hayan hecho mal a vos, tenés que hacerle mal a alguien. Quizás vos no te das cuenta, pero hay dos mujeres que están mal. Y este es el cartel que te digo. Bien, chicos, mirá, me entendieron, me sacaron una. Bien, chicos, de cuatro años. Responsabilidad. ¿Vos creés que sos responsable? Yo, a la criatura no la abandoné, yo me hago cargo todos los meses. ¿No la abandonaste? No la abandoné. Pero no está. Pero no está nunca. No está, no está. ¿Cómo? Para eso está la madre para darle amor de afecto. No está nunca, te necesita. Yo no lo siento.